El servicio lo prestarán dos profesionales que dispondrán para ello de dos tipos de vehículo, uno estanco para los residuos orgánicos y otro compartimentado que permitirá recoger los dos tipos de fracciones de residuos de forma simultánea, que son el de cartón y el de envases. El Ayuntamiento, por medio de la UTE adjudicatoria del contrato, está contactando durante este mes de enero con cada uno de los responsables de los comercios para proponerles y asignarles un horario para la recogida en su puerta. En caso de dificultad para acoplarse el horario ofrecido o el comercio no es tan interesado en él, se ofrece la alternativa de que el establecimiento lleve directamente sus residuos a la planta de transferencia municipal ubicada en la Reñasubi, lugar al que también llevaremos los residuos que recojamos directamente.